Cada día que usted vive enfrentándose que hay Muchos estilos para pisar en el camino Y a veces sin querer usted comienza a reclamar Porque te cansas de luchar y no ves nada Tu fe parece que se acaba En la oración tú te callas Ya no tienes más palabras Escuche lo que yo te digo ahora No desistas, clama y llora Dios te dará la victoria En vez de reclamar Comience a adorar Comience a saltar Comience a aclamar Comience a alabar Cuando tú le alabas Él escucha en el cielo Si Dios prometió Él cumplirá Si hay puertas cerradas Él no abrirá Nuestro Dios es fuerte Y te hará vencer Que es un hombre santo Tienes que creer Si la lucha es grande Él es mayor Rompe las cadenas No te dejas solo Si el enemigo te quiere enfrentar Él ordena ángeles para ayudarte Adore, exhalte bien fuerte Proclame ahora Tu bendición llegó No pares, prosiga Levántate y dile La victoria es tuya Dale el nombre del Señor En vez de reclamar Comience a adorar Comience a saltar Comience a aclamar Comience a alabar Cuando tú le alabas Él escucha en el cielo Si Dios prometió Él cumplirá Si hay puertas cerradas Él lo abrirá Nuestro Dios es fuerte Y te hará vencer Que es un hombre santo Tienes que creer Si la lucha es grande Si la lucha es grande Él es mayor Rompe las cadenas No te dejas solo Si el enemigo te quiere enfrentar Él ordena ángeles para ayudarte Adore, adore, adore Adore, exhalte bien fuerte Proclame ahora Tu bendición llegó No pares, prosiga Levántate y dile La victoria es tuya En el nombre del Señor Adore, exhalte bien fuerte Adore, exhalte bien fuerte Proclame ahora Tu bendición llegó No pares, prosiga Levántate y dile La victoria es tuya En el nombre del Señor En el nombre del Señor Adore, exhalte bien fuerte